Música Parismanes y Pesquismos Parismanes y Pesquismos se llama este trabajo que es un nuevo disco de audio pero a su vez es mi primer DVD va a venir un doble pack fundamentalmente el DVD lo que refleja es una actuación que yo grabé para el ciclo Autores en Vivo supongo que los televidentes lo saben pero Autores en Vivo es un ciclo organizado por Agado la asociación de autores ya va como por el quinto ciclo por ahí además de algunos ciclos temáticos yo grabé en el segundo ciclo y realmente además de mi experiencia personal lo he hablado con muchos colegas que han sido invitados a participar es una experiencia realmente importantísima formidable que ideó justamente Agado viendo un poco la ausencia de contenidos de música uruguaya en televisión y sobre todo contenidos con un nivel de calidad de excelencia todos estos ciclos de Autores en Vivo fueron grabados en HD entonces bueno, es una posibilidad para todos los artistas que pasamos por allí de tener un especial de una hora de duración donde podemos mostrar un paneo de nuestra obra en las mejores condiciones técnicas este DVD de alguna manera incorpora todo ese especial más algunas yapitas de algunos bonus tracks que le incluimos y los músicos que participaron fue bueno, una banda dirigida a la producción artística fue de Alejandro Ferradás y fue una banda y un formato más bien acústico conformado pensando justamente en este especial y ahora en este DVD que son Santiago Peralta en guitarra acústica Antonino Restucia en bajo Leo Varga en batería Adrián Borgarelli en violonchelo y yo que, bueno, canté toqué el piano, el acordeón la armónica, la mandolina una pila de cosas me hicieron laburar y tuve como invitados especiales a los cafcarudos que son Alejandro Ferradás que ya lo nombré Gastón Chavo, Dino y Tabla Rivero que me acompañaron hay tres temas donde participan ellos y estás ahí escondido en tu banda ilusionista sonriéndome en silencio y está ahí el muchacho rojo y con guitarra vuelo puro dark sin chance y lente negro a contramano entre la gora y la ermita evadiendo la conjura de los necios con un pie al borde de la cornisa comunicado en el límite del tiempo el corte de difusión el single lo eligió Bizarro yo estuve la verdad que muy de acuerdo es una canción que se llama La Balada el 7 de marzo tiene música de Ferradás a quien ya mencioné la letra es mía y bueno el 7 de marzo del 2007 fue el día que se fue de este mundo un compañero muy querido por mí alguien que fue muy importante para mí como ser humano y como artista que es Eduardo Arnold Jones y la letra habla básicamente de lo que me pasa a mí respecto a eso y por sintetizarlo es que ya han pasado 7 años de eso 7 años y pico y yo todavía lo extraño lo extraño sé que vas a entrar por esa puerta ahora silbando a heart rain is gonna fall degradando las tristes hojas muertas esperando que acabe la función este año 2014 vino acompañado de muchas concreciones es decir concretar cosas que en realidad vienen del trabajo de mucho tiempo atrás del mismo modo que sale mi primer DVD hace unos meses atrás publiqué mi primer libro yo escribo algunas cosas de poesía y sobre todo narrativa desde hace muchísimos años pero fundamentalmente a partir del 2008 2009 yo hice un taller de escritura un taller virtual es el taller de Mario Lebrero con Mario Lebrero ya muerto pero es el taller tal cual lo diseñó Mario que fue uno de los primeros tipos que hizo talleres vía internet de escritura y el taller lo continúa dictando quien fuera su socia la escritora Gabriela Oneto pero los ejercicios las consignas semanales que que nos llegaban a todos los alumnos digamos son las mismas que redactó Mario entonces bueno era una cosa muy rara porque parecía que Mario Lebrero me estaba mandando mail desde el más allá y es un taller que yo recomiendo muchísimo porque a mí personalmente yo sentía que ya te digo yo escribía desde hace mucho tiempo pues sentía que me faltaban herramientas no estaba conforme con lo que yo lograba y este taller me ayudó a encontrar mi propia voz narrativa un poco a través de ese taller fueron surgiendo una cantidad de textos a su vez yo retomé algunos cuentos que había escrito en etapas posteriores fueron surgiendo otros cuentos más recientes yo fui reescribiendo todo eso y con eso redondeé un volumen de 17 cuentos se los llevé a la editorial Jaburú que orienta Maka que es un poeta un diseñador gráfico es el diseñador gráfico de la etapa de este DVD mío y además es un viejo amigo y es quien orienta la editorial y bueno le pregunté que le parecía el material si le parecía que era mostrable a mí me gustaban las cosas que estaban ahí me dio para adelante me abrió las puertas de la editorial y bueno por ahí por abril-mayo Jaburú sacó a la venta este libro que se llama Penúltima Apuesta Penúltima Apuesta es uno de los cuentos que están en el volumen la primera versión de ese cuento es el cuento más viejo de los que están en el libro y como la serpiente se muerde la cola de un bicho que dice eso la Penúltima Apuesta tiene de alguna manera como protagonistas a Esteban Klicic y a Goddard Nollans si bien los personajes que están en el libro son otros el cuento está dedicado a ellos porque en realidad la idea partió de una conversación que tuvimos en un bar allá por el año 90 con Esteban y con el Darno acerca de de una anécdota que se habla ahí en el libro y y de qué lindo sería escribir una canción sobre eso este es el cuento habla un poco de eso la canción nunca se termina pero a mí me dio material para escribir un cuento llena la última pieza te vas bajando el telón allá se quedó mi sombra y tus labios diciéndome adiós el recital el recital del lanzamiento hemos elegido no llamarle presentación oficial del DVD porque en realidad va a ser con una banda que no es exactamente el mismo formato ni los mismos músicos que están en el DVD van a estar prácticamente todas las canciones del DVD pero también va a haber otras va a ser el sábado 27 de septiembre en la sala Bas Ferreira la sala que está en la biblioteca en el subsuelo de la biblioteca nacional que fue reinaugurada hace poco es una sala maravillosa yo creo que es de las salas que tiene mejor acústica en la capital y quizá en el país allí bueno vamos a presentar todas o casi todas las canciones del DVD más otras canciones más viejas más nuevas y también voy a amechar como vengo haciendo en otras presentaciones en vivo algunos cuentos del libro de penúltima apuesta obviamente a nivel escénico hay algunos cuentos que son muy largos y no rinden pero hay algunos relatos que son un poco más cortos y que son no diría que teatralizables porque yo no soy un actor pero que escénicamente funcionan y que además se pueden enganchar con algunas canciones eso es algo que vengo probando ya hace un buen tiempo testeando también a veces probas con un cuento y decís no, este no funcionó para leerlo en vivo pero hay otros que sí que funcionan y van a estar tanto las canciones de talismanes y espejismos como algunos cuentos del libro en esta presentación de la gafa de rey siempre con la misma milonga que es quien apoya que es quien apoya mis canciones desde hace un buen tiempo y que está editando este DVD y este disco a la editorial Yaburu que editó penúltima apuesta al centro de convenciones de la torre de los profesionales que nos ha acogido para que podamos hacer esta nota y bueno invitar muy calurosamente a los televidentes de TCC del programa de salí para acompañarnos en la presentación en el recitado de lanzamiento de talismanes y espejismos va a ser el sábado 27 de septiembre a las 21.30 horas en la sala Va Ferreira que se encuentra en el subsuelo de la Biblioteca Nacional allí en 18 de julio y Tristán Berra Hasta acá llegamos espero que te haya gustado el programa y que ya estés pensando a dónde salir este fin de semana yo me despido hasta el próximo jueves a las 21.30 horas como siempre vos quedaste escuchando un poco de buena música para cerrar esta jornada nos vemos chau luchador aletear contra el viento sin rumbo le quita las ganas de otro metro más la vida parece quedarse en las fotos de un sueño infantil la hilaran para legitimar si hay que estar 20 años así somos unos cuantos despiertos para luchar en un sueño real con los tiros que fuimos gastando quedamos quemados hasta el final mientras nos quede garganta corazón nunca nos va a matar el mismo que existe nosotros se acabe y podamos saltar la libertad tiene un precio caro de pagar no tiren los guantes tiren para adelante la libertad nunca no la podrá quitar juntemos la fuerza pintemos la escena la llegada siempre con los parques en un lugar es algo que me hagan en un lugar con losöt au